El gobierno de los Estados Unidos quiere a Casillas vivo. Yo no me voy a relajar hasta que no extraditemos a Aurelio Casillas. Yo quiero que se pudra en la cárcel. Telemundo Internacional en Caracol Internacional presenta... Los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. The Lord of the Skies. The story of a man who got very far on the wrong path and who had Mexico and the United States at his feet. No vamos a permitir que México se convierta en un trampolín para sus semillos de droga. 20 toneladas no son para que se entretengan. Aquí les tengo 40 toneladas más. O plata, o plomo. Ustedes escogen. 20 toneladas. A man who knew no serious nor impossible enemy threats. A man who lived the most sublime love. No se te olvide nunca que eres el amor de mi vida. Y los pasos más peligrosos. ¡Aurelio, te odio! ¡Aurelio, te odio! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Aurelio, te odio! ¡Aurelio, te odio! Y hay aquellos que creen que entre nosotros aún vive el Señor de los Ángeles.